Perú, Perú, Perú Quien sea lo que ellos quieran Milaje o dos Milaje o dos Y a los de ala tenimos Quien sea lo que ellos quieran Que el mille o piosco Quien sea lo que ellos quieran Quien sea lo que ellos quieran Y él llevó Y eso es Claudio, al piano Que me muero yo por ti 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 Felices de canto, devuelve a mi vida La dicha, la alegría El amor Baila que te gustan, mueve lo que suena Baila que te gustan No estás bailando, no estás tocando Con su pañuelo Felices de canto, devuelve a mi vida Y un solo palo no es el monte, mamá Y un solo palo no es el monte Ay, 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 conja de Guinea soy Y un solo palo no es el monte Ay, 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 conja de Guinea soy Suéngalo Sólo para los no se falten ¡Ambles! ¡Al bajo! ¡Ole! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ambles! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!